...vida como Michael Jackson y creo que no soy la única, que es el caso de muchísima gente. Incluso que dentro de muchísimos años, miles de años, será una leyenda que puede que no se sepa si existió o no, pero será siempre recordado. Y si no, nosotros, a los que nos gusta tanto, tendremos la tarea de hacer a nuestros hijos crecer con la música de Michael Jackson, ¿no? Sí, sí, yo ya he empezado, ya todos mis primos pequeños y toda mi familia son auténticos fans de Michael Jackson. ¿Cani, a ti te gusta Michael Jackson también, no? Sí. Sí, la cani diferente. Claro, yo creo que no hay nadie que realmente no le guste. A lo mejor, bueno, gente que le demos igual, nadie puede decir que su música era mala, independientemente de cómo les parezca, de cómo les parecía como persona, es que no hay asimilado que no está. A mí también me ha costado un poquito, porque yo soy fan también muy, 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 muy grande, muy grande, pero bueno. Sí, bueno, no te preocupes, a mí no hay quien me convenza de que Michael viene conmigo al estudio siempre y yo siempre lo tengo conmigo y, bueno, yo estoy convencida de que cuando grabo me da energía, te lo digo en la verdad. Sí, ya lo tengo, pero sí que estoy convencida de que viene conmigo al estudio. Si vas con esa idea de fuerza y de bebe, pues yo creo que te saldrán las cosas mucho mejor. ¡Yee! Por supuesto. Yo a todos los... vamos, de hecho, en el estudio siempre tienen, pues bueno, figuras religiosas, ¿no? Porque llegan otros artistas a lo mejor y las ponen y tal y yo siempre los escribo y coloco a Michael y estoy convencida de que, bueno, para mí es mi Dios, de verdad que creo en él y estoy convencida de que me acompaña a todas partes. Y para eso también. Es como una especie de amuleto, ¿no? De la suerte, ¿no? Para ti. Bueno, aparte de tu ídolo, aparte de tu ídolo, no lo tengamos como un amuleto solamente, que Michael ya son señores de mucho, además los oyentes del Rompido Radio lo saben porque le dedicamos una hora semanal a su música y vale muchísimo. Claro que sí, sí, claro que sí. Vamos a hacer el tema, Michael, porque puedes promediar en cualquier momento, ¿eh? Bueno, no pasa nada, Mónica, no, no te me pongas triste, no te me pongas triste, porque si no nos ponemos tristes todos a la vez, ¿eh? No, 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 por supuesto que no, no te preocupes. Ay, no se me olvida lo prometido. Vale, vale, no, sí, sí, sí. No te creas que no se me ha olvidado, ¿eh? Eso lo tienes que poner allí por mí, por mí, por mí, por mí. Sí, yo te prometido que cuando vayas por Slon, yo voy a ponerle un girasol de tu parte también y de verdad que lo haré. Yo creo que voy a ir esta semana, así que ahí que está, vale, que tú también te acuerdas. Pues estupendo, muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias. Nada, no te preocupes, de verdad. Nos vamos con una pregunta que nos hace Irene. Nos escribe preguntando que si es posible saber fecha aproximada para el segundo single o para el disco. No. No, vale. Irene, Irene, no, 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 no. Vale, Irene. No, pero, no, es que no puedo decir nada porque no sé si estás cerrada así, no quiero decirte algo que luego no vaya a hacer. Vale, vale, pero sí estamos trabajando, ¿no? O sea, que no nos vas a dejar así. Yo diría que queda poco. Que queda poco, o sea, que van a ver. Me están haciendo la señal desde que corto el cuello como sigas por ahí. Vale, vale, no, 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 para nada. Que seguimos queriendo a Mónica y que queremos a Mónica, no la queremos muerta, ¿eh? Eso no, queremos la música, sí, casi. Y a ella también. No, 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 no. No, porque es que, claro, aquí hablan todos del mundo, pero me entienden todos. Vale, estupendo, ¿no? Cuando tú hablas con ellos en inglés. Nosotros no entendemos nada. Así que no te preocupes. Ah, vale, para nada. Claro, claro. Si quieres decírselos en inglés a ellos, si están por ahí, diles, no entienden. Ellos no te entienden nada. Nada, nada, no te preocupes porque ellos con el lenguaje corporal ya me hacen ver que cierren la boca. Vale, así que no te preocupes. Allí por lenguaje corporal, por inglés, por español, allí te entienden de todas maneras, ¿no? Bueno, pero tú te da de cuenta que en todos los sitios donde voy ni siquiera muchos de ellos hablan inglés. Así que muchas veces, pues, estás en un pueblo chiquitito de algún sitio y, bueno, para pedirles un pollo. ¿Qué quiere qué? Vale, no te preocupes, claro, imagínate. Pero al final yo me hago entender. ¿Tienes alguna superstición antes de actuar? Pues sí, pero a veces hay una excepción porque normalmente me gusta pasar mucho tiempo sola escuchando música o con sus productores. Bueno, pues cogiendo energía, pensando todo, menos en la ropa, pues, pensando las canciones, escuchando música de otra gente. Como todo, par, no sé, tienes que tener muchísimas manías, de verdad. O sea, escuchas... Yo me he quedado con lo de que escuchas música de otra gente. Sí. Curioso. Sí, porque si no termino muy cansada de mí misma. Claro, no, sí, puede ser porque a mí me pasa lo mismo con las radias. Ah, entonces necesito escuchar... Pues a mí me pasa lo mismo, me pongo a escuchar ACDC, Metallica, Fighters, lo que sea. Lo que sea, menos Mónica-san. Menos Mónica-san. Vale. ¿Vendrías a actuar a la feria de aquí? Porque ya tiene que ser para verano que viene. Pero tus fans, ya sean de Madrid, de Barcelona o de Tokio, comentaron... Porque los estuvimos comentando con el club de fans. Y comentaron que irían donde hiciera falta para verte. ¿Cómo te sientes? Esto debe ser increíble, ¿no? Sí, la verdad es que... Sí, es que es increíble. Pues, muy agradecida, de verdad. Que si irías tú a la feria, sí. Yo voy a cantar donde me dejen. Creo que sí. Fuiste modelo. Fuiste modelo en una parte de tu vida que se queda atrás, pero que fue importante para ti. Te encanta Thriller de Michael Jackson. Ahora eres cantante. Manejas el inglés como anillo al dedo y te defiendes... No, es mentira. Creo que al final he aprendido un poco de tantos idiomas que creo que al final no hable ninguno. Es que te iba a decir, mira. Yo he leído, he leído por ahí... Que te defiendes con el alemán, el italiano y el portugués también. Increíble. Eres la chica, Mónica-san, la chica multilingüe, ¿no? Al contrario, es que de verdad que creo que hasta el inglés y el español no hablo fatal. Ni alemán, es muy malo. Nunca jamás hablo alemán en público, solamente con mi familia. ¿Y has aprendido a hablar el chino? O el chino no, el chino no, ¿no? No. O el japonés. Es muy bonito para los conciertos y tal, pero la verdad es que no sé decir mucho. Solamente sé, pues eso, saludar, solamente sé hablar de amor. Me he dado cuenta de que en muchos idiomas solamente sé hablar de amor. Oye, pues a lo mejor es algo que te viene de otra vida o de, no sé, te llaman la diosa, ¿no, Mónica? Bueno, bueno, en mi casa no. Yo tengo entendido por ahí que te llaman la diosa, ¿no? Que eso viene desde ya hace tiempo, ¿no? Oye, Mónica. Qué arte. Bueno, sí, 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 pero al ser que es algo que está ahí, pero que no hay que darle más importancia, ¿no? Es que me pasa muy mal con ella. No, Mónica, no, no, eres la diosa y la princesa del pop. Ya te has llevado dos títulos por uno, ¿eh? Te has llevado dos títulos por uno. Joli, desde luego que se te van a pagar otros artistas y no te van a dar entrevistas, ya verás. Es igual, aunque tengamos que terminar haciendo entrevistas simplemente a la cani, se la hacemos a la cani. No te lo creas. Las incansables chicas del Club de Fan me decían en un magazine meses anteriores que les pusiera irresistible porque les daba marcha, como te he dicho anteriormente. Les daba marcha para salir y claro, como yo lo ponía los sábados, pues ya ves, bueno, ¿sabes qué? Que me hacían ponerla, pero luego al final me hacían ponerla nuevamente. Siempre me llevaban al huerto. Mónica. Claro. Me parece muy bien. Las tienes bien enseñadas, ¿no? Pero qué vas, es que lo mejor de todo es que sale de ellas, que es gente que te pone de verdad y yo siempre tu cariño, de verdad. O sea, es una cosa natural, ¿no? El Club de Fans, ahí hasta la muerte. Muerte, 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 muerte. Sí, sí, bueno, y las extrañas, las estoy deseando encontrarme con ellas en un concierto. Bueno, bueno, a ver si las juntamos. Nosotros también estaremos en algún concierto tuyo, a ver si nos es posible. Aquí estoy, tía. La Cani te define como simpática y graciosa. Yo como la princesa del pop, por lo menos del rompido radio. Y a ver si cuando vengas, Mónica, nos traes un póster para tenerte aquí. ¿Un póster? Un póster, claro. Queremos un póster porque, mira, tenemos la puerta de aquí del estudio, que la tenemos con un cartelillo. Y, bueno, quitamos el cartelillo y ponemos a Mónica, ¡claro! ¡A Mónica, Sanz! A Mónica, Sanz, a ver, vale. Claro, estupendo. Vale. Eso está hecho, claro que sí. Finalmente, a ver, ¿cómo es un día en la vida de Mónica? Eso lo quieren saber el Club de Fans, lo quieren saber los oyentes, lo queremos saber nosotros también, que es un día en la vida de Mónica. Pues, normalmente me acuesto muy tarde, también depende de si he viajado el día anterior, tengo que viajar ese día o el siguiente. Y, bueno, me paso, cuando estoy llegando conciertas, estoy desde el rato en un hotel. Después, normalmente por las mañanas, porque el día del concierto me lo paso en la ciudad, llego aquí desde ayer. ¡Oh!